El jueves 8 de junio la Municipalidad de Pérez Celedón premiará a todos aquellos dueños de comercios y hasta de instituciones que separen adecuadamente los desechos. Esta actividad se enmarca dentro de la Semana del Ambiente que se celebrará en el Cantón. Actualmente el Ayuntamiento promueve una cultura de separación y cuenta con una programación diaria para pasar tanto por la ciudad como por los diferentes barrios. Hemos estado haciendo como un coladero de todos los negocios que hay, y hemos sacado los que están de nota excelente. O sea que han seguido los pasos, las recomendaciones que se les han dado y han separado o tienen la separación de sus residuos y entregan sus residuos de manera separada. Entonces de ahí escogimos 60 y resto de instituciones y comercios y ese día, el jueves, se les va a dar un reconocimiento a nivel municipal. Esta es la primera vez de que se hará el reconocimiento y lo que se pretende es motivarlos a seguir. Todo se les está convocando, se les va a explicar qué es lo que estamos haciendo y también se les va a dar un reconocimiento, ¿verdad? Eso es... Qué bonito, es la primera vez. Es la primera vez. Entonces lo que estamos haciendo es con ese reconocimiento para reconocerles a ellos su esfuerzo y que sigan más bien mucho mejor y posteriormente que los demás negocios o las demás instituciones sigamos el ejemplo más bien y que el otro año no sean 70, digamos, sino que sean 100 y resto de negocios que van a estar con ese reconocimiento de que han realizado bien su labor de acuerdo a la 88-39. En la oficina de ambiente indican que hay muchos locales que son ejemplos y que da gusto ingresar. Es un negocio que da gusto verlos realmente como trabajan, que tienen una gran experiencia, más bien, que uno tiene que colaborarles porque realmente y ameritan esa colaboración. Y la idea de nosotros también como municipalidad, como proceso de gestión, pues mejorar el servicio, ampliar el servicio a otras áreas y ser un cantón ejemplo para otros cantones de nuestro país. La próxima semana habrá una serie de celebraciones que incluye también una campaña de recolección de desechos electrónicos en el Complejo Cultural.